La movilidad eléctrica ya está aquí, es presente y futuro. Según todas las investigaciones, ha venido para quedarse y crecerá exponencialmente en los próximos años. ¿Por qué? Por sostenibilidad, por nuestra salud, por el medio ambiente, por simple economía y, sinceramente, porque no hay alternativa. Somos AUVE, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, el lugar donde acudir para resolver todas tus dudas relacionadas con la movilidad sostenible de modo objetivo e imparcial. Ya sabemos que hay preguntas como ¿Qué autonomía tienen los vehículos eléctricos? ¿Cuáles son los costes de adquisición y mantenimiento? ¿Cómo conseguir las subvenciones existentes? ¿Hay suficientes puntos de recarga? Para despejar todas las dudas, solo has de inscribirte. Es completamente gratis. Ya somos más de 5.000 personas asociadas dando pasos juntos y la previsión es llegar a un millón en los próximos años. En AUVE somos usuarios por y para usuarios. De persona a persona. De tú a tú. De manera objetiva e imparcial. Sin humo. Los grandes avances comienzan por el cambio personal. Ahora, tú decides cuándo te sumas a esta innovación. AUVE.org AUVE.OR O AUVE.OR O AUVE.OR O AUVE.OR O